La entrada tangencial y la forma del ciclón fuerzan la pulpa a seguir un movimiento circular rápido. Este movimiento circular crea una fuerza centrífuga necesaria para la sedimentación de las partículas. Las partículas más grandes y más pesadas, mostradas en color azul, que tienen una mayor velocidad de sedimentación, son arrojadas contra las paredes del ciclón, desde donde escurren hacia el ápex, en la parte inferior del ciclón. Debido al diseño del ciclón, el fondo cónico y el vórtice son más grandes que el ápex, casi toda el agua sale por el rebalse del ciclón. El agua arrastra las partículas livianas, mostradas en amarillo. Estas partículas finas y el agua forman una espiral interior que sale por el vórtice. En operación normal, una columna de aire en el centro del ciclón se extiende desde el ápex hasta el vórtice.